Lo que hicimos fue una charla sobre el entorno virtual Evelia y la posibilidad de poder, cuando uno sube algún material, poder relacionarlo con el repositorio digital de la universidad. Charlamos en cómo son las etapas, el proceso por el cual recorrer para poder dejar un material educativo en el repositorio digital. Es algo que recién estamos empezando en este camino y entonces lo interesante es poder evacuar dudas y, bueno, ir reconectando distintos intereses. Si bien están comenzando con este procedimiento, ¿ya hay consulta, gente que está comenzando a participar de esta manera? Sí, lo que fuimos haciendo fue, de a poco, ir incorporando en el entorno virtual una opción que es, para quien esté interesado en compartir su material educativo, poder marcar una opción, que era invitarlos a esta charla. Y en la charla lo que fuimos haciendo es, diciendo, bueno, vamos a ir de a poco incorporando más opciones para hacer el proceso un poco más automático de la incorporación de un material educativo que siempre almacenan en el entorno virtual, poder también dejarlo disponible en el repositorio, con lo que eso implica que quede un acceso abierto, no solo a los usuarios del aula, sino en general al público. Lo que intentamos hacer es, bueno, ir comentándoles cuál es ese proceso, porque van a necesitar, más allá de que querramos hacerlo de forma automática, van a necesitar completar ciertos datos, ciertos metadatos, que van más allá del archivo en sí, que suben a Evelia. Entonces, bueno, estamos explicando un poco ese proceso y que lo estamos trabajando en conjunto con la biblioteca para que pueda quedar en el repositorio. Cabe destacar que el entorno virtual de Evelia ha ido creciendo, ha tomado un gran protagonismo en la universidad en estos últimos tiempos. Sí, sin duda, con la pandemia, bueno, el uso se incrementó mucho. Asimismo, ahora que hemos vuelto a la presencialidad, se sigue utilizando bastante, se siguen incorporando muchas funcionalidades en lo que es materiales en sí mismos. Van a encontrar, hace poquito se hizo una actualización, van a encontrar muchas otras funcionalidades que permiten, yo tengo materiales en alguna otra aula, poder copiarlos, moverlos, bueno, ahí cada vez se está incorporando más funcionalidades y eso lo hace, bueno, gracias a los usuarios también.